Llegó el verano y con él el peligro de los incendios. Por ello, Puerto Llano se prepara ya para prevenir y también para tener una rápida actuación en caso de que ocurra en la periferia de la ciudad. Debido a esta primavera tan inestable que hemos tenido, la quema de pasto se realizará la próxima semana, entre los días martes y miércoles. Otra novedad es la creación de guardias para evitar que los delincuentes puedan prender fuego. En las que históricamente o tradicionalmente en Puerto Llano ha habido siempre con actos de incendios, de pastos y demás, pues no lleguen a ser incendios forestales de grandes dimensiones. Poniéndoselo difícil, tanto a quien lo hace accidentalmente, el que accidentalmente tira una colilla desde su coche, por ejemplo, aunque eso no es accidental, eso es intencionado, tanto como al delincuente que sale de su casa con intención de prender fuego y de hacer daño. La fecha prevista que tienen para la realización de las quemas prescritas este año serían para el próximo martes y miércoles, durante los dos días. Pero, como os digo, se tienen que cumplir unos requisitos climáticos y de humedad muy concretos que pueden hacer variar. Incluso hace unas semanas estaban pensando en hacerlo el lunes-martes y ahora lo han pospuesto para martes-miércoles. Lo que sí tenemos es una novedad que nos han comentado los técnicos. Están trabajando en crear unas patrullas nocturnas de los trabajadores de los servicios de prevención que estarán en el entorno de Puerto Llano para vigilar si hay algún movimiento sospechoso de alguno de estos delincuentes que decíamos que salen a prender fuego y hacer daño para avisar a las autoridades competentes si ven algo sospechoso y actuar lo más rápido posible en caso de que haya algún conato de incendio.